Este domingo a las 12 del mediodía la Catedral Primada acoge la Santa Misa donde serán ordenados dos nuevos diáconos permanentes. Los aspirantes ya han concluido su formación académica después de que fuesen instituidos acólitos el pasado mes de noviembre. Buenas noches, el señor arzobispo de Toledo presidirá dicha celebración que podrán seguir en directo a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. Desde este domingo serán tres los diáconos permanentes en la archidiócesis de Toledo al servicio de la Iglesia Diocesana haciendo presente a Cristo, siervo en medio de todos. Emiliano García Page responde a las declaraciones de la vicepresidenta Montero asegurando que no es progresista consentir privilegios para Cataluña a costa de la financiación de las comunidades autónomas. La industria cárnica española alerta sobre las posibles consecuencias que puede tomar el gobierno chino en respuesta a los nuevos aranceles y advierte de cómo estas posibles represalias podrían afectar a los productos agroalimentarios españoles, en especial a las exportaciones de carne de porcino donde Castilla-La Mancha está posicionada como una de las regiones más exportadoras. El Salón de Plenos de la Diputación Provincial luce Toledo símbolo en sus paredes, el cuadro de un guerrero malagón de 70 años que dio sus primeros pasos como artista en la institución toledana. Es uno de los violinistas más populares en el panorama internacional y llega este fin de semana a Toledo. Es arama likian, técnica, conocimiento y sobre todo mucha sensibilidad para hacer que la música clásica llegue a pequeños y grandes. Es una de las propuestas para este fin de semana, el resto se lo contamos en nuestra Agenda Cultural. El señor arzobispo de Toledo ordenará dos nuevos diáconos permanentes este domingo en una celebración que comenzará a las 12 del mediodía en la Catedral Primada. Tras haber recibido la formación académica y espiritual necesaria y haber sido instituidos a colitos el pasado año, ahora serán ordenados en este ministerio que tiene su lugar propio en la estructura y la vida de la Iglesia. En la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo del año 2018, el entonces arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, instituía en nuestra archidiócesis el diaconado como grado permanente mediante un decreto. Para Germán, ahí empezó todo. Leí la carta pastoral de don Braulio, a mí me impactó muchísimo y se encendió en mí esa llama, ese deseo de conocer más y enseguida sentí como una emoción espiritual muy grande. Se lo comenté a mi mujer, Angelines, y luego también lo consulté con unos sacerdotes. Cinco han sido los años de formación académica, intelectual y espiritual de los aspirantes al diaconado permanente. El curso propedéutico, que más o menos se dedica específicamente al tema de la vocación, en todas sus dimensiones, vocación universal, la vocación matrimonial, porque estamos casados, y la vocación al diaconado. El segundo, tercer y cuarto año son el triple emunus, el ministerio que los diáconos ejerceremos, que son el de la palabra, el de la liturgia y el de la caridad. Y el último año lo hemos dedicado a la pastoral. Al servicio de la palabra, de la liturgia y de la caridad, esta es la misión de los diáconos permanentes, que hacen presente a Cristo siervo en medio de todos. Una vocación compartida, donde sus esposas tienen mucho que decir. Ella también tiene un papel fundamental, no solamente el apoyo humano, sino también el apoyo espiritual, su oración, su entrega también. Ella también me entrega al Señor, de alguna manera. Y como toda vocación, aunque conlleva un proceso de discernimiento, la llamada siempre ha estado ahí. Esto se lleva viviendo ya desde el principio, digamos. O sea, desde la llamada, incluso desde antes de esa llamada. Somos una familia muy misona, que decimos nosotros, o sea, muy metidos en parroquia, en dar catequesis, en el coro, en todo, hemos estado siempre. Entonces, como que se vive de una manera como lo normal. El señor arzobispo de Toledo presidirá este domingo la Santa Misa, donde serán ordenados dos diáconos permanentes. La celebración, que comenzará a las 12 del mediodía, podrán seguirla en directo a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. Las declaraciones de María Jesús Montero reconociendo la singularidad de Cataluña en el ámbito fiscal han abierto una nueva espita con el presidente de la Comunidad Autónoma. Emiliano García Pagia ha asegurado esta mañana de forma contundente que en un progresista no cuela llamar singularidad a lo que es, literalmente, una búsqueda de privilegios. Las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurando que las cuestiones singulares que tienen algunas comunidades autónomas como Cataluña tienen que tener un tratamiento especial en materia de financiación autonómica han sido respondidas esta mañana por el presidente castellano Manchego. Que no nos engañen, que tontos no somos ya en este país y, por tanto, que no llamen singular a lo que es privilegio. Y yo estoy en política, me considero progresista, estoy en política precisamente para luchar contra todo tipo de privilegios y no cuela llamar singularidad a lo que es, literalmente, la búsqueda de privilegios. García Pagé se ha mostrado preocupado y disgustado porque el no poder gobernar en España todavía valga más dinero y que lo tengamos que pagar entre todos los españoles. Desde el Partido Popular de la región han contestado a las declaraciones del presidente García Pagé clasificándolas de cínicas e hipócritas. En tres ocasiones, este año, Emiliano García Pagé se ha negado a reclamar una financiación justa para Castilla-La Mancha y que los castellano manchegos seamos iguales en materia de financiación que el resto de los españoles y también que los catalanes. Por tanto, lo que hemos visto nuevamente por parte de Emiliano García Pagé es un ejercicio de hipocresía, un ejercicio de desirismo y un insulto a la inteligencia de la gente de Castilla-La Mancha. Desde el Partido Popular han insistido que también instaron al presidente de la comunidad autónoma a reunirse con otras comunidades autónomas para alcanzar un acuerdo común dado que Castilla-La Mancha no es la única comunidad autónoma que sufre ese problema de infrafinanciación. La industria cárnica española alerta sobre las posibles consecuencias que puede tomar el gobierno chino en respuesta a los nuevos aranceles y advierte de cómo estas posibles represalias podrían afectar a los productos agroalimentarios españoles en especial a las exportaciones de carne de porcino donde Castilla-La Mancha está posicionada como una de las regiones más exportadoras. La industria cárnica española ha solicitado al gobierno central que se activen todas las medidas de contención previstas ante el temor de las represalias que el gobierno chino pueda tomar una vez conocida la subida de los aranceles impuesta desde la Unión Europea a los coches eléctricos chinos. España y Castilla-La Mancha en particular son uno de los principales mercados exportadores de carne de vacuno, bovino y en particular de porcino al gigante asiático. En estos casos, ante el enorme perjuicio que supondrían los nuevos aranceles para las empresas exportadoras de nuestro país. El pasado año, el sector en su conjunto logró alcanzar una cifra récord de exportaciones de 10.583 millones de euros y una balanza comercial del 625%. Las ventas al exterior de 2022 se superaron en un 6,2%. Unas cifras en las que el porcino fue clave situando a España a la cabeza del ranking europeo y en segundo lugar a nivel mundial. El 32% de todas las exportaciones de Castilla-La Mancha están vinculadas al sector agroalimentario. En el caso concreto de China, los productos cárnicos representan casi el 50% de las mismas. Son imágenes de la operación desarrollada por la Guardia Civil en Seseña donde han detenido a un varón cuando intentaba deshacerse de 10 kilos de hachís. El varón de 35 años fue detenido tras personarse una patrulla en el lugar de los hechos a requerimiento de los vecinos por una discusión vecinal en la zona de la urbanización del Quiñón. Fueron los propios vecinos los que informaron que uno de los implicados era conocido por su participación en el venudeo de drogas, por lo que una vez comprobado que tenía esos 10 kilos de hachís procedieron a su detención. La colaboración anónima vecinal de la localidad ha sido clave para la localización de esta persona. El detenido fue entregado en el juzgado de primera instancia e instrucción número 8 de Illescas. En los primeros cinco meses del año se han firmado 120 convenios colectivos en Castilla-La Mancha que afectan a un total de 224.560 trabajadores y a 32.210 empresas. Y la subida salarial media que se ha registrado en estos convenios es del 2,75%. Se trata de la mayor subida desde 2019 en Castilla-La Mancha. De esos 120 convenios, cinco son económicos para toda la región. 29 en la provincia de Guadalajara, 25 en Toledo, 24 en Albacete, 22 en Ciudad Real y 15 corresponden a la provincia de Cuenca. La Universidad de Castilla-La Mancha y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo han firmado un convenio para impulsar la investigación en el campo del envejecimiento y la fragilidad. El acuerdo contempla proyectos relacionados con el impacto de la fragilidad y pre-fragilidad en población de mediana edad y su relación con el envejecimiento vascular precoz y deterioro cognitivo subclínico, así como con la identificación y validación de biomarcadores de fragilidad. La fase experimental de los proyectos se realizará en el Laboratorio de Actividad Física y Función Muscular del Campus de la Antigua Fábrica de Armas, en la Unidad de Fragilidad del Hospital Virgen del Valle de Toledo y en la Unidad de Investigación del Hospital Universitario de Toledo. En Castilla-La Mancha se ha atendido en los cinco primeros meses de este año más de 38.000 donantes de sangre, personas altruistas que han acudido a donar a los centros de transfusión, puntos fijos hospitalarios de donación y a la multitud de colectas realizadas a las diferentes localidades de la región. En lo que va de años se han registrado 32.703 donaciones. Del total de donaciones registradas de enero a mayo se han obtenido más de 72.000 componentes sanguíneos que se han distribuido entre los distintos centros sanitarios. En concreto, de todos estos componentes, 31.683 son concentrados de matíes, 33.286 unidades de plasma y 4.431 poles de plaquetas. Más de 1.200 personas votaron en Castilla-La Mancha al independentismo catalán y vasco en las elecciones europeas celebradas el pasado domingo. Ahora, repúblicas, la coalición de izquierdista, integrada por los catalanes de Esquerra, los vascos de Bildu y los gallegos del Vénega, fue votada el pasado domingo por 920 personas en Castilla-La Mancha. Por su parte, Coalición por una Europa Solidaria, de la que forman parte el PNV y Coalición Canaria, recibió el apoyo de 211 castellano-manchegos, mientras que Junts, el partido independentista catalán de Carles Puigdemont, tuvo el respaldo de 86 electores en nuestra región. El conjunto de partidos separatistas obtuvo en Castilla-La Mancha un total de 1.217 votos. 10 son los universitarios del Campus de Toledo y Talavera de la Reina que han recibido esta tarde el Sacramento de la Confirmación en la Capilla Sabatini de la Fábrica de Armas. Es uno de los frutos de la presencia y acción de la pastoral universitaria en nuestra artiócesis de Toledo. Dentro de lo que es esa presencia de la Iglesia en la Universidad, nos encontramos con la realidad de que a veces acuden cristianos que no han terminado de completar su iniciación o incluso a mejor alguno que desea acoger la fe cristiana. Por eso desde la pastoral universitaria se ofrecen esas catequesis para completar o iniciar la formación cristiana. El Obispo Auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán, ha presidido esta celebración que ha comenzado a las 8 de la tarde. Clausurado ya el curso pastoral en nuestra archidiócesis de Toledo, las delegaciones y secretariados apuran estos fines de semana que quedan del mes de junio con diferentes actividades. Es el caso de la Asociación de Amigos de Tierra Santa o la Convivencia de Monaguillos que se celebra este sábado coincidiendo con la jornada de ingreso que ha comenzado hoy. Estas y otras citas se las contamos en nuestra Agenda Diocesana. El Seminario Menor abre este viernes sus puertas para recibir a siete chicos que participarán este fin de semana en el cursillo de ingreso, a los que se unirán mañana los monaguillos que participen en la última convivencia convivencia de este curso. Caritas Diocesana de Toledo celebra este sábado el 60 aniversario de su Constitución Canónica. La gala, que contará con testimonios de voluntarios, empresas colaboradoras y trabajadores, comenzará a las seis y media de la tarde y podrán seguirla en directo a través de Radio Santa María y Canal Diocesano de Televisión. En la tarde del sábado, Fuen Salida será consagrada al Sagrado Corazón. En el contexto del jubileo por el 350 aniversario de las revelaciones de Pared Lemonial, el señor arzobispo de Toledo presidirá la celebración, la Santa Misa y bendecirá el monumento que quedará expuesto en la fachada del Templo Parroquial. Y el domingo en Talavera de la Reina será la clausura de las jornadas monásticas en la colegiata, donde a la una del mediodía comenzará la Santa Misa y después la ofrenda floral al monumento del padre Juan de Mariana. La celebración estará presidida por el señor arzobispo de Toledo. El Salón de Concilios acoge este domingo la última reunión de este curso de la Asociación Amigos de Tierra Santa. En el encuentro que presidirá el señor arzobispo de Toledo será presentado el libro de Eugenio Camacho Confía. La cita es a las 6 de la tarde. Y cerramos la agenda en la Catedral Primada donde este domingo por la tarde tienen cita a las 7 y media los matrimonios que a lo largo del año han celebrado sus bodas de plata o de oro. La celebración estará presidida por el señor arzobispo. El Grupo Municipal Socialista responde al alcalde de Toledo tras su anuncio de ampliar cerca de un millón de metros cuadrados el suelo industrial en el polígono. Recuerdan que se trata de un proyecto del anterior equipo de gobierno con Milagros Tolón a la cabeza y que ya entonces había varias empresas interesadas. ¿Qué ha cambiado y qué hay de excepcionalidad después de bueno pues de más de un año y medio de poner en marcha por parte del anterior equipo de gobierno una ampliación de casi un millón y medio de metros cuadrados en el polígono industrial que es lo que ha cambiado para que ahora sí sea una prioridad y hace más de un año y medio pues no lo era. Por otro lado recriminan la falta de información de los asuntos aprobados esta semana en la Junta de Gobierno local entre ellos la suspensión durante el proceso de valoración del comité antifraude del procedimiento de contratación correspondiente a los tres puntos de recarga para vehículos eléctricos financiados con fondos Next Generation. El esqueje de laurel que plantó el poeta Gustavo Adolfo Becker ya tiene un nuevo espacio en el Colegio Fábrica de Armas de la capital es una de las siembras que está haciendo un proyecto de la Real Fundación de Toledo con la misión de generar una masa de ejemplares ligados a la cultura de una ciudad una actividad pionera en la que los escolares del centro han leído varios poemas en honor al artista sevillano. Esta especie es descendiente del laurel una planta muy arraigada a la ciudad por su historia. Un árbol plantado por el poeta en 1868 en la calle San Ildefonso en la que él vivió junto con su hermano Valeriano durante dos años en 1868 y 69 cuando huyó de Sevilla con motivo de los sucesos de la revolución de aquel año. Se sabe que lo plantó él o que estuvo ligado a él por los escritos que se conservan tanto suyos como de su familia de aquella época. Y desde hoy ya está echando raíces en el Colegio Fábrica de Armas de Toledo. Es el primero de la ciudad en acoger una actividad como esta en la que sus pequeños han recordado a Béquer. Siempre las ramas de laurel por su verdor perezne han coronado las cabezas de los vencedores. La elección de esta especie no solo se debe a lo educativo e histórico. Este proyecto en colaboración con el gobierno y universidad regional está generando una masa de ejemplares que están arraigados a la cultura toledana también con vistas a aguantar el reto del cambio climático. Al ser árboles tan antiguos están demostrando o han demostrado a través de su genética una adaptación a nuestro clima que es muy importante poder también preservar y fijar porque muchas veces las plantas que se ponen en nuestras ciudades proceden de viveros foráneos de otros países con un material genético que no está adaptado a nuestras condiciones climáticas y eso a veces genera problemas de no adaptación de esas plantas a nuestro clima. Conforme vaya creciendo los resultados van a ser cada vez más notables para la ciudad. ¿Quién no ha leído una poesía de Becker? O sea, yo recuerdo en mi adolescencia estar todo el día con las poesías de Becker. Entonces, para nosotros ha sido muy, muy un orgullo. Un orgullo unánime entre todos los que han colaborado para hacer posible esta reivindicación en la que ellos han sido los verdaderos protagonistas. El cuadro Toledo símbolo y sus 40 años de historia cuelga ya en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial, la institución donde Guerrero Malagón dio sus primeros pasos como artista. Se le rinde así homenaje a una de sus obras más emblemáticas que muestran la riqueza de la provincia, sus fiestas, sus costumbres y sus gentes. La Caja Provincial de Toledo realizó un encargo a un Mariano Guerrero Malagón de 70 años. El artista, natural de Urda, lo rechazó, pero las circunstancias de la vida y un préstamo adquirido con la caja, le hizo cambiar de idea. Cuando se encargó en Madrid, en Macarrón, el bastidor para pintar el lienzo, tanto mi tío como yo recordamos haber ido con él a verlo y cuando él vio las dimensiones, poco menos que se echó las manos a la cabeza pensando que voy a pintar yo aquí. Precisamente uno de sus toledos imaginados, pero a gran escala, casi siete metros de largo para plasmar el paisaje de los 204 pueblos que conforman la provincia, con sus hitos arquitectónicos y la custodia de Arfe como elemento de unión entre los toledanos. Además del Corpus Christi de Toledo, son muy famosos el Corpus Christi de Camuñas, también representados por la presencia de los pecados y dasrantes a su derecha que portan los instrumentos musicales y los velos blancos y también en la localidad de Lagartera, es decir, que es una fiesta la del Corpus Christi que una la provincia de uno al otro extremo. La representación de las lagarteranas lo tienen ustedes a su izquierda, pero en esa comitiva en la que toda la provincia acude a disfrutar de la fiesta grande de Toledo, aparecen también presentes las famosas vargueñas con sus mantones de Manila, saben que Vargas es la sede de otra importantísima y muy conocida procesión, la del Cristo de la Sala, también aparece representada Talavera de la Reina a través de esos caballeros que portan la vestimenta blanca y azul, nos están recordando las mondas que es la celebración por antonomasia de la ciudad de Talavera y también están representados los tipos manchegos, mora, todos los trajes más representativos de la provincia. Y no hay mejor lugar que la Sala de Plenos para exponerlo, porque la Diputación no es solo el Ayuntamiento de los Ayuntamientos, es la Casa de la Provincia y el primer hogar artístico de Guerrero Malagón. Está en un sitio donde mi padre puso por primera vez los pies en la Diputación y tuvo su estudio en un torreón de la Diputación. O sea, está en su casa, digamos. Ahora los diputados podrán disfrutar de él en cada sesión plenaria, llevando a la práctica lo que Guerrero Malagón plasmó en cada pincelada, su amor por Toledo y toda su provincia. Dice Arama Likian que cuando vio caminar por primera vez a su hijo después de meses de caídas, entendió que todos fuimos esa fuerza que el tiempo hace que olvidemos y lo ha convertido en el motivo de su gira mundial con la que este fin de semana llega a Toledo. Si quieres disfrutar de la cultura este fin de semana, te contamos los mejores planes en nuestra agenda. Nuestro recorrido por el ocio en Toledo comienza temprano el sábado a las diez y media con la ruta Tu Senda, Tu Río, propuesta del programa Entre Lunas para que los jóvenes de la ciudad disfruten de la Senda Ecológica del Tajo. Abrimos nuestra agenda. Y de ahí al Museo Sefardi donde a las once y media celebran las Jornadas Europeas de Arqueología con unas visitas guiadas por los principales puntos de la Sinagoga y la Judería Toledanas acompañados por el arqueólogo Arturo Ruiz Taboada. A las doce la librería Cascaborra nos propone una charla con Alicia Palmer sobre la expedición Balmís para conocer la historia de la seguridad social en España y firmar ejemplares del cómic Carga Vital. Y como la historia se disfruta más en compañía el Museo del Ejército nos propone un plan familiar una visita guiada por las salas a partir de la una del mediodía. Y el domingo de once a una el Museo del Ejército organizó un taller de decoración de cerámica para conocer los objetos expuestos en el museo y decorar nuestra propia pieza y llevarnos la casa. Y habrá cuentacuentos leyendas de Toledo a las doce y a la una. Este sábado se estrena el himno de la Virgen de la Cabeza en un concierto en el templete del Paseo de la Vega a las nueve. Es obra de Celio Crespo Esparza y Lourdes Quiles y será interpretado por la banda de música joven Diego Ortiz y presentado por Conchi Moreno. Nos miramos como aquella vez primera como si no hubiera heridas como si nada doliera Lipa es la escuela formada por Paul McCartney y en 1905 en Liverpool hasta allí ha viajado el artista de Pedro para preparar su gira por Inglaterra y España que incluye cuatro conciertos uno de ellos este sábado en Toledo en el Círculo a partir de las nueve. Si miras a un niño entiendes casi todo lo que fuiste y hace un tiempo que no te permites ser. Así presenta Ara Malikian su gira mundial que le trae este sábado a las seis y el domingo a las nueve hasta Toledo actuará en el Auditorio Greco y con él cerramos la agenda. María, déjame mano cercana y profesional quedamos en todas nuestras oficinas. Cuando quieras puedes llamarme Eurocaja Rural la banca que tú quieres. Poco a poco se va acercando el verano y se está haciendo notar. Los mercurios van registrando valores más altos y el cielo se va despejando cada vez más. En Toledo es más frecuente ver a sus ciudadanos y a turistas con ropa corta y una botella de agua en mano para combatir este clima primaveral. Aunque de alguna sombra donde pueden regocijarse la de los toldos del Corpus y durante este fin de semana va a hacer falta. Precisamente en Castilla-La Mancha se esperan intervalos nubosos aunque en el sureste de Albacete no se descartan lluvias el sábado pero el domingo allí volverá a brillar el sol. Las temperaturas mínimas van a oscilar entre los 12 grados de Cuenca y los 32 de Ciudad Real. En nuestra provincia en general el cielo va a estar con más claros que nubes sobre todo el sábado. Los mercurios van a marcar entre los 13 grados de Talavera de la Reina y los 31 de Quintanar de la Orden. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos el lunes a la misma hora con más noticias. Que pasen un feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!